Buenos días, familia de YouTube. Hoy me acompaña Pepe García, que es el estoico. A ti ya se te cae, eres el estoico, no hay otro, ¿no? Es autor del podcast El Estoico y viene a hablarnos de eso, de cómo vivir con estoicismo y ahora nos contará qué significa todo eso. Es una cosa muy rara, pero que está de moda. ¿No? No lo sé, no sé si está de moda. Yo siempre intento tener estos sesgos presentes, ¿no? Porque digo, vale, sigues a 10 personas de estoicismo en Instagram y en Twitter y ves mucho estoicismo, pero yo le pregunto a 100 personas, 95 me dicen que no saben lo que es, yo creo todavía. ¿En serio? Sí, yo, a ver, yo dije, vale, está de moda, bueno, a ver, yo estoy todo el día con esto y veo a gente que está con esto y demás, está de moda, bueno, a ver, más que hace 10 años sí, pero... Pero si le preguntas a la mayoría de la gente, no sabe lo que es, yo creo. Por lo que veo también yo en mi entorno. Claro, eso es verdad en las redes, que al final te va llegando más de lo mismo de lo que tú ya estás haciendo o ya estás viendo, eso es cierto. Entonces igual no está tan de moda. Bueno, retiro la primera pregunta. No, para la gente que no te conozca, porque mi público, también para tus seguidores que me estén viendo a mí por primera vez, mi público es muy de maternidad, crianza, educación, entonces seguramente mucha gente no te conozca. ¿Quién eres y qué haces? Esa es la pregunta. Pues a mí me hace mucha gracia cuando me dicen el estoico, porque siempre digo que era el único dominio que había libre, ¿no? Yo busqué estoicismo.com, estoico.com, no sé qué tal, y estaban todos cogidos. Y pues el estoico tal, y pues al final acabé con eso, ¿no? Entonces el estoico es el dominio, pero no es que yo sea el estoico, porque hay mucha gente que practica el estoicismo, ¿no? Entonces, nada, yo soy Pepe García y simplemente me dedico ahora mismo a divulgar a tiempo completo estoicismo, a estudiar, leer, practicar y ayudar a otra gente que también le interesa y que también quiere ponerlo en práctica en su vida, a llevarlo a cabo. Y básicamente lo hago atrás de muchos canales, ¿no? Pues en tweets por Twitter, en pequeñas imágenes por Instagram, en pedacitos de audio con el podcast, en entrevistas con el podcast, que ya te entrevista a ti, que también viniste, es una entrevista que me gusta mucho, en canal de YouTube también hago vídeos, pues un poco de todo, Patreon, el curso ahora que he sacado y próximamente un libro. Así que todo, hay diferentes canales para transmitir más o menos el mismo mensaje, con una u otra longitud, dependiendo de lo que te permita el formato, pero ahí estoy más o menos en todo sitio. ¿Pero dirías que la pieza principal es el podcast? Yo al menos te conocí por el podcast. Pues sí puede ser, sí puede ser. Y fíjate que el podcast era una cosa que yo no tenía pensada sacar, ¿no? Porque yo dije, a mí me gusta escribir, pero mucha gente me empezó a pedir un podcast. Hace ya, el 1 de mayo, hace dos años, y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Me compré un micro ahí como buenamente pude. Y dije, así aprovecho también para hablar más. A mí me gusta hablar en público, pero es verdad que hablo, ahora hablo un poquito más despacio, pronuncio un poco mejor. Esto es un camino largo. Y el podcast yo creo que sí que está trayendo mucha gente también, porque eso sí que es verdad, los podcasts sí están de moda, porque yo también creo que, pues es un formato muy cómodo, en el que tú tienes plena, como si tú escribes tu mensaje y tal, tienes plena libertad. No es como una radio que a lo mejor estás cortada por ciertas ideologías o ciertos mensajes que no puedes decir. Tienes toda tal libertad, tanto de longitud como de mensaje. Y hoy en día yo creo que la gente, pues que al final también tenemos menos tiempo por temas familiares, trabajo, etcétera, para sentarte a lo mejor a leer tranquilamente dos horas. Pero si tienes un trayecto de coche de dos horas, pues sí te puedes poner varios podcasts y demás. Y al final esto, pues yo creo que llega más que un libro, más que nada por cuestión de tiempo, comodidad y flexibilidad. Sacas al perro, lavas los platos, cualquier cosa te puedes poner un podcast. Sí, a mí el formato del podcast me encanta. Yo el mío lo dejé, pero escucharlos me gusta mucho por eso, porque te permite hacer otra cosa mientras tanto y puedes saltar de uno a otro. No requiere la concentración y el tiempo que requiere un libro, por ejemplo. Que yo he sido muy lectora también, pero ahora pues tengo dos hijos que no van a la escuela, tengo dos negocios que llevo desde casa. Y oye, si en vez de leerme el libro puedo escuchar una entrevista al autor en un podcast, pues escucho la entrevista al autor y me quedo con las ideas principales y ya está. Y luego como creador de contenido es muy terapéutico también un podcast, porque al final tú estás ahí, hombre, depende de lo que trate, ¿no? Si es de un podcast histórico, pues tampoco, pero si es a lo mejor filosofía o psicología, tú estás ahí escribiendo, vas descubriendo cosas, cuando las dices en voz alta las vas grabando, dices, no había pensado sobre esto, tal, igual. Entonces a mí también me ayuda, ¿no? Es muy egoísta, a mí me ayuda mucho. Y luego es una excusa perfecta para hablar con gente muy guay, porque al final un autor de un libro, un académico, un quien sea, ¿no? Yo que sé, a otros niveles, un futbolista, un político, quien sea, pues puedes hablar con gente que de otras formas no te haría caso, porque no le vas a decir, oye, mira, que quiero hablar una hora contigo. Y el tío, me estás contando. ¿Quién eres tú? Sí, a ver, dices que es egoísta, pero eso es lo que hace también que luego el podcast salga bien. Porque el que hace el podcast como, digamos, por obligación, de eso al final se nota en el resultado. Sí, se nota. Entonces una conversación que la estás disfrutando, que la haces con gusto, encima no es ni siquiera como trabajar en la radio, que a lo mejor te toca entrevistar al que te digan, ¿no? Tú eliges con quién quieres hablar, es maravilloso. Es maravilloso. Yo solo le veo ventajas, la verdad. Pero hay gente... Porque tú en tu podcast mezclas episodios que haces tú solo más cortitos y entrevistas más largas. Pero se te va a acabar la gente, ¿no? Porque es tu hicismo. Al final estoy abriendo un poco la banca. También en base a cómo van fluctuando un poco también mis intereses, ¿no? Porque en el caso tuyo, por ejemplo, es verdad que tratas a lo mejor temas de enseñar desde casa o educar desde casa y otras cosas que a lo mejor no están tan directamente relacionadas con el estoicismo, aunque yo ya te dije que yo creo que eres bastante estoica, porque al final es una forma de comportarse, ¿no? Es una conducta de vida. También, como digo siempre, yo en los podcasts que hablo yo solo me ciño al estoicismo, pero también entrevisto a gente que creo que puede ser muy interesante, que puede ser muy estoica en muchos aspectos de su vida, porque si al final... No sé, yo esto lo pienso a largo plazo. Y si hago 500 episodios, si hablo 500 veces del estoicismo con 500 profesores diferentes, al final les digo como, mira, chicos, esto es lo mismo una y otra vez, ¿a qué me estás contando? Es verdad que es un podcast que se sale a veces del estoicismo, pero con todo el mundo que hablo yo los detecto y los sigo porque tenemos cosas en común y creo que a la gente le puede interesar. Entonces al final digo, vale, estoicismo, cuando yo hable yo solo estoicismo, pero cuando hable con otra persona, pues creo que es muy valiosa la información que esa persona te puede dar. No tiene por qué ser solo estoicismo, ¿no? Me parece un buen enfoque. Y sí, me acuerdo que yo en mi entrevista te lo dije y dije, bueno, yo no sé si debería estar aquí porque el estoicismo... No sé si soy o no soy, es que nunca me lo había planteado. Yo te seguí a ti porque habías entrevistado a mi amiga Noemi Carro una vez, a través de ella conocí tu podcast, ya te he dicho que me gusta mucho escuchar podcast, y pensé, va, pues me quedo. Pero no es que yo llegara por el estoicismo en sí, que vamos a rebobinar porque a lo mejor hay gente, que no sabe de qué estamos hablando. Entonces, cuéntanos qué es el estoicismo y cómo llegaste tú. Vale, pues hay formas... Estoy aprendiendo con el tiempo que hay formas aburridas de contarlo y formas entretenidas, ¿no? Entonces, si yo te digo, el estoicismo es una filosofía que nació en Atenas y no sé quién y demás, es como, uff, ¿qué me estás contando? Este es el instituto. Pero si yo te digo, ¿qué está bajo tu control ahora mismo? ¿Qué me contestarías? Bajo tu control total. Claro, las cosas que dependen de mí. Esto en crianza yo es un tema que trabajo mucho y nunca me había dado cuenta que eso era estoicismo. Pero realmente cuando dices, yo qué sé, al niño se le cae el vaso. Bueno, se le cae el vaso porque sus manitas todavía no tienen la motricidad que necesitan. Pues, ¿qué depende de ti? Recogerlo y que el niño te ayude a recogerlo y ya está. Y si tiene disgusto, tiene disgusto y eso ya no depende de ti. Que es una cosa en la que las madres nos torturamos mucho. Porque queremos que nuestros hijos nunca tengan ningún disgusto ni ninguna rabieta y pensamos que lo podemos controlar. Entonces, la crianza se facilita mucho cuando entras en esto de ver qué es lo que sí depende de mí. Eso es, eso es. Entonces, al final, eso es el estoicismo, ¿no? En resumido, muy brevemente, significa que hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Los eventos externos no están bajo tu control, pero cómo reaccionas a ellos, sí. Al final, esto engloba un conjunto de técnicas, de entrenamiento y de muchísimo tiempo, ¿no? Porque dices, vale, si esto depende de mí, esto no, y ya está. No, no, ahora hay que trabajar y darle caña porque la teoría está muy bien, pero como siempre la práctica es lo que importa. Y eso es el estoicismo, ¿no? Entonces, al final, yo llegué a ello porque a mí me gustaba el tema de la psicología y demás, no sé qué, y al final estos algoritmos de YouTube, que tanto los demonizamos, pero que también tienen cosas buenas, me ofreció un vídeo una vez de Tim Ferriss, que decía algo así como el sistema operativo mental para ser más feliz o algo así, ¿no? Y dije, sistema operativo mental. ¡Qué buen título! Es que, claro, es que lo pones así de bonito y es como una filosofía, no, un sistema operativo mental, YouTube. Ahí me metí y ahí lo explicaba muy bien. Y ya me va sugiriendo vídeos de Ryan Holiday y demás. Y entonces yo sigo ya con Ryan Holiday, leo sus libros, me interesa muchísimo, empiezo a conocer más autores y poco a poco pues voy profundizando, ¿no? Y ya, pues, al final les a los propios estoicos. Y el paso definitivo fue que como yo no me he enterado bien de las cosas, porque es verdad que tú vas leyendo muchos autores y dices, vale, sí, este era el esclavo, pero ¿en qué año vivió? ¿Este era de Grecia? ¿Este era de Roma? ¿Este qué decía? ¿Este quién es? Y al final dije, bueno, pues, como dice Seneca, cuando uno enseña, dos aprenden, pues dije, voy a enseñarlo. Y de la única forma de aprenderlo bien es enseñarlo. Y a ver, yo tomo esta decisión porque me flipa, porque yo veo que es lógico, que es razonable, que no es la típica autoayuda barata de todo el mundo puede conseguirlo si lo visualizas y que lleva más de 2.000 años vigente. Entonces, es como, bueno, si esto ha influido a emperadores, ha influido a lo largo de la historia a tantísimos líderes y tantísima gente, aquí hay algo. Entonces, ya vas viendo que también tienen cosas del budismo, que tienen cosas parecidas a otras filosofías y si eso ha sobrevivido el test del paso del tiempo, que yo creo es el test definitivo, pues aquí hay algo. Entonces, al final eso me convenció para ir poco a poco montando un blog y, como te digo, algún podcast, unas redes sociales y demás y sigue creciendo y hasta donde vaya. Entonces, aquí es donde estoy hoy y sobre todo viviéndolo, Al final, siempre digo esto, aquí hay dos cosas, ¿no? Hay una cosa buena que es, como estoy todo el día hablando de esto, me lo estoy todo el día recordando, pero cuando no eres capaz de actuar así a veces, porque simplemente no somos máquinas perfectas, pues tienes como un síndrome del impostor o un culpabilidad como más grande y digo, estoy diciendo este estuicismo y ahora no me estoy comportando así y tal. Entonces, bueno, también aprendiendo a eso, pero, pero ahí estoy ahora mismo y la verdad es que encantado de momento. Además, es que esto, no me acuerdo cómo lo llamáis, pero esto de tener como un cuaderno con las máximas para ir recordándolo, claro, tú ni lo necesitas, ¿no? Sí, sí lo necesito y de hecho tengo por aquí varias, tengo todo el día así mis cositas puestas porque, a ver, yo también muchas veces yo me hablo mal o muchas veces no me apetece hacer las cosas, me lo tengo que recordar o muchas veces cuando estoy escribiendo, pues a lo mejor muchas veces escribes y publicas para quitártelo en medio, ¿no? Y yo tengo aquí puesto un, dale una vuelta, recuerda darle una vuelta, no publiques lo primero que se te pase por la cabeza. Entonces, sí que tengo recordatorios, ¿no? Y esto se llama inquiridión, que el inquiridión es la palabra griega para decir, pues algo así como cuaderno de notas o cuaderno de máximas en el sentido de que los estoicos llevaban ahí puestas sus epistetas, ¿no? Recomendaba a sus estudiantes llevar un cuadernito con máximas para repetírselas, para leerlas, para debatirlas entre ellos, para comentarlas con el objetivo de que poco a poco eso fuera calando en tu mente, en tu cerebro y fueras cambiando ese diálogo interior hacia uno más estoico. Entonces, para mí es fundamental esto de los recordatorios. Y a eso ayudan mucho las redes sociales que es un poco lo que decías, perdón, del algoritmo que lo demonizamos mucho pero en realidad lo puedes usar a tu favor. Yo, por ejemplo, lo uso de vez en cuando mi hijo tiene una cuenta de YouTube que le creé yo para que él pudiera, porque él veía vídeos en YouTube y me decía, ¿yo por qué no puedo darle like? Porque tú no estás conectado a una cuenta entonces no puedes interactuar entonces le creé una cuenta. Y claro, ¿qué hago? Pues yo entro desde su cuenta, me pongo a ver vídeos que creo que son buenos y entonces ya YouTube le recomienda esos vídeos, ¿no? Qué bueno. Y luego, por ejemplo, pues en Twitter que mucha gente dice que es una jaula de grillos y que es una batalla campal y que la gente que maleducada, pues depende de a quién sigas. Twitter puede ser un inquiridión digital si sigues a la gente adecuada y ser un recordatorio y que cada vez que entres sepas qué tipo de contenido te vas a encontrar y que no sea lo que me salga. Entonces, yo creo que ahí tenemos una ventaja en este siglo con el tema de los recordatorios que si eliges bien a quién sigues en cada red es un input constante del mismo mensaje. Estoy totalmente de acuerdo, pero en Twitter puntualizo. O sea, en YouTube yo creo que sí, sí creo que evidentemente también puedes ir en piloto automático y ver lo que te salga o elegir conscientemente en plan oye, porque tú en YouTube te metes, es como es como ciertas instituciones, tú sabes cuándo entras pero no cuándo sales. Entonces, tú te metes en YouTube y estás ahí 7 horas sin darte cuenta o puedes estar en YouTube diciendo, voy a ver este vídeo y lo aplico o voy a ver este vídeo y trabajo. Pero en Twitter es verdad y esto te lo digo por experiencia reciente, tú puedes elegir a quién sigues pero no está a cierto punto quién te sigue a ti o que sí puedes bloquearlos con el tiempo y demás. Sí. Entonces, te digo esto porque yo creo que sí es una jaula de grillos en el sentido de que yo elijo a, yo sigo en Twitter a 50 personas por ahí, 60, muy pocas, muy pocas y cada vez a menos. Pero el otro día, por ejemplo, puse una cosa de meditación y salieron, saltaron 20 insultándome. Entonces es como, sí, entonces es una jaula de grillos y dije, vale, yo a esta gente no la sigo, yo me siguen a mí, yo no sabía que me siguen, muchos no me seguían y entran ahí a meterse contigo. Entonces es como, ahí sí que hay que tener cuidado porque es verdad que en YouTube tú puedes ver y ya está, a no ser que seas creador, pero en Twitter si tienes una cuenta activa y demás, sí que pueden darte de palos y como no lo sepa gestionar bien, pues bueno, hay gente que lo pasa fatal, ¿no? Sí, no, yo bloqueo mucho, eso es verdad. Yo a la mínima te bloqueo porque, no, porque no estoy ahí para ver eso, ¿sabes? Entonces, si para mí abrir el Twitter me va a generar la ansiedad de a ver ahora que me encuentro, prefiero no estar. Claro, claro. Entonces, si estoy es para que sea un sitio agradable, yo en Twitter he aprendido mucho, he conocido gente súper maja, que luego se han convertido en mis amigos o que hemos colaborado en algo y pienso que tiene mucho potencial, entonces yo al mínimo insulto, porque una cosa es discrepar, bueno, pero al mínimo insulto o a lo mínimo que te pases de la raíz y yo bloqueo y a Dios muy bueno, eso me interesa. Twitter es increíble y sobre todo, y especialmente Twitter porque Instagram está bien, pero tú te metes en Twitter y a lo mejor dices, oye, quiero leer un libro de no sé quién, alguien me puede recomendar algo y en 10 minutos tienes 20 libros brutales, es que eso no hay sitio en el mundo y hay periodistas, contenido muy filtrado, está genial, yo creo que es un sitio muy bueno, muy bueno, muy bueno si eliges bien, ahora si sigues a cualquiera, eso es igual que todo. O si sigues por compromiso, que es una cosa que creo que todos hemos tenido que aprender, que oye, tú y yo podemos ser amigos, pero si no me interesa lo que tú estás haciendo en tus redes, pues no te sigo y no pasa nada. No pasa nada. Y más, yo que estoy en las redes por, o sea, yo estoy por negocio, o sea, realmente, si yo no trabajara desde internet, seguramente ni tendría redes a día de hoy. O tendría la típica cuenta anónima que solo sigue pero no publica o algo así y ya está. Yo las mías personales las tengo en privado pero llevo sin publicar en ellas tres años, yo que sé, no sé, ni me acuerdo, o sea, no me meto en ellas. Es que ya no necesitas cuentas personales, ¿no? Ya teniendo... Y esta lo utilizo un poco también como recordatorio y es verdad que ahora ya pues que saca el curso y demás, así que hay un poco de negocio ahí pero es verdad que a mí sobre todo me sirven a mí, básicamente. Claro. O es verdad que la gente la ayuda pero a mí a mí me nutren. Tú no habías estudiado filosofía, ¿no? No, yo estudié derecho. Ah, mira, como yo, es verdad. Sí, estoy de derecho. Estudié filosofía el año pasado me apunté a la UNED me cogí una asignatura para ver qué tal porque dije no me voy a coger aquí 10 a ver si no me va a gustar y me voy a tirar aquí una pasta. Me cogí una que fue justo Historia de la Filosofía Antigua y empezamos con los estoicos, los epicurios y demás. Al mes y medio me borré. Al mes y medio me borré porque yo no estoy hecho para seguir la filosofía desde un punto de vista académico. Mucha gente sí, me critican, me da igual. A mí me gusta, por eso me gusta el estuicismo, yo creo, porque me gusta vivirla en el día a día. Y a mí preguntarme cuál es el sentido de la vida y que yo creo que tu respuesta va variando según tu vida, a mí eso no me interesa. Yo lo que quiero es que me ayude a vivir mejor y a ser más feliz que eso son las filosofías helenísticas y dije, bueno, no necesito un título, nadie me lo va a pedir, no necesito estar pagando un pastizal por cada asignatura, yo lo que hago es cojo los libros, historia, veo los materiales que hay si me interesan los leo, si no los leo, a lo mejor no me interesan ahora y mañana sí, si me interesan mañana vuelvo a ellos, es que esto es libre, entonces no es como cuando tienes 18 años que parece que te he estudiado una carrera y la tienes que hacer sí o sí y te gusta la asignatura o no te gusta, sino que es como, mira, no lo necesito, ya iré avanzando y si no, pues no pasa nada. Entonces, bueno, no estoy de filosofía y sí estoy de filosofía. No, sí, me refería a la carrera, pero yo igual, yo estudié Derecho y después, como me he estado dedicando a temas de educación un poco sin querer porque ha venido así, me apunté a Pedagogía en la UNED también, dos años duré y dije, ya, hasta aquí, o sea, no, ¿para qué? Sí, de algunas asignaturas sabía más yo que el profesor, me acuerdo que en una, en, ¿cómo era? Teoría, no me acuerdo el nombre de la asignatura, pero en el examen, la pregunta del examen fue las teorías de la desescolarización. Claro, sabía más yo que lo que ponía el libro y que lo que nos habían contado. Entonces, le puse todo allí, me quedé bien a gusto y dije, hala, ya me puedes poner un 10 y si no... Y al final pensé lo mismo y el título, ¿quién me lo va a pedir? Nadie me lo va a pedir y lo que yo quiera aprender, lo puedo aprender, pues leyendo lo que yo quiera o viendo vídeos en YouTube o como haces tú, entrevistando gente. Sí, y viviéndolo, porque si tú te dedicas a educar por tu cuenta a dos hijos y tú buscas tus recursos, tal, aplicas y ves cosas que funcionan y cosas que no, pues cuando tú lo vives es más fácil transmitirlo, pero ahora si dices, mira, es que lo vi en la página 33 de este libro, de este profesor, que por cierto, solo me recomienda su libro, no me recomienda otros, entonces esto a mí no me sirve. Yo lo he puesto en práctica, esto a mí me ha ayudado, esto no. Pruébalo tú, además los propios estoicos te lo dicen, Seneca sobre todo, prueba esto y si no te gusta, a otra cosa. Y si te sirve, pues dale caña. Entonces yo creo que la filosofía debe ser eso. ¿Cuándo hacemos algo de estoicismo para niños? O bueno, más que para niños, para padres. Sí, estoy con un proyectito con eso, luego si quieres hablamos. ¿En serio? Sí. Ah, pues sí, como lo cuentas. Sí, porque yo creo que es muy válido, ¿no? Sobre todo, esto lo hablé un poco con Máximo Piglucci, él también está con algo así y me dijo que es recomendable sobre todo a partir de de ocho años, de nueve años, que los niños ya empiecen a tener pues unas ciertas ideas sobre sí mismos, pensamientos sobre sí mismos, ¿no? Porque por lo visto hasta esa edad no tienen a lo mejor el corte personal todavía tan desarrollado, no tienen ideas sobre sí mismos, conceptos sobre sí mismos, no tienen esa capacidad de abstracción a lo mejor tan desarrollada como para entender cosas de la filosofía y él me dijo que está trabajando con pedagogos y demás que por lo menos a partir de los ocho o nueve años, que menos no tendría mucho sentido, que es verdad que algunas cosas no pueden aprender, pero que por lo menos a partir de esa edad no les metas porque no tiene sentido, ¿no? Porque a lo mejor no lo interiorizan ni lo practican ni lo reflexionan, que eso es lo interesante. Entonces al final dices, vale, pues a partir de esa edad y luego ya hasta donde quieras, ¿no? Esta es la filosofía de... Quizá habrá niños que antes, pero no lo sé. No, los niños no, pero por eso decía para padres, porque yo muchas veces leyendo lo que sale en tu grupo de Telegram, por ejemplo, comentarios y pienso, jo, le encuentro tantos paralelismos con el tema de la crianza y de la educación, muchos, muchos, que creo que eso podría ayudar. Al final, ayudar a las familias a vivir mejor y con menos conflictos, porque yo detecto que hoy en día los padres están más formados entre comillas que antes porque hay asesorías de crianza, hay cursos, hay un montón de métodos y teorías y es como que tienes ahí como un montón de información que te llega y al final pretendiendo hacerlo bien acabas con un agobio que lo acabas haciendo mal y entonces esto me parece mucho más simple y directo. Son como cuatro principios que puedes aplicar a todo y se acabó. Totalmente, totalmente y que son sobre todo pues eso, son guías, son guías, lo que dicen lo estoy, no soy tu maestro, no soy tu amo, soy tu guía, entonces yo te doy unas guías pero no te obligo a seguirlas, si siguelas, próbalas y si te sirven y yo creo que es súper útil pues sobre todo para los niños, mucha gente a lo mejor dice que esto es una locura pero a partir de cierta edad yo no creo que esté mal pensar sobre la muerte en el sentido de no pensar sobre la muerte de que desgracia me voy a morir y está toda la vida angustiado sino en plan de oye, con mucho tacto por supuesto a los niños pero en plan de oye, plantarles la semillita de que la gente se muere, de que la vida va pasando, de que los años pasan porque pasa muy rápido y que es importante lo que hagas en el día a día y cómo lo vivas porque al final eso tienes una oportunidad y bueno y la gente lo que dicen la muerte no llama por partida de nacimiento estamos todos igual de cerca parece que una persona de 78 años está mucho más cerca para un tipo de muerte sí pero para una acción de tráfico estamos todos igual de cerca todos igual, exacto está bien entonces bueno pues ya hablamos si quieres claro, sí quiero que me lo cuentes eso sí, sí y quiero que cuentes también porque yo estoy pero habrá gente que no lo conozca tu Patreon a mí me encanta gracias yo tuve Patreon yo debí ser de las primeras personas en España que tuve Patreon porque me lo abrí el año que abrió Patreon entonces claro para mí fue bastante difícil sacarlo adelante en parte por eso porque era muy nuevo la gente la gente que me sigue a mí no estaba en Patreon mucha gente no sabía inglés y en aquel momento la plataforma solo estaba en inglés no tenía tampoco todas las integraciones que tiene ahora era como muy muy sencillito y a la vez claro eso te obligaba a que tenías que estar allí y fue bastante difícil y entonces al final lo acabé dejando nunca lo cerré siempre había gente que se quedaba un poco yo lo dejaba como bueno si quieres apoyar lo que yo hago métete a mi Patreon pero yo no voy a estar haciendo contenido para Patreon ni nada y he sido patrocinadora de varias personas y de varios proyectos y el tuyo es uno de los proyectos que veo como más enfocados como que tienes muy claro qué es lo que estás haciendo allí y lo que estás ofreciendo y has creado una comunidad que la verdad pienso que es difícil que se te vayan los patrocinadores porque ya no solo me quedo sin el contenido de Pepe es me quedo sin esta comunidad sí y la comunidad vino porque una de las personas una chica me lo dijo oye ¿tabas pensado en hacer un grupo? que yo decía pues no lo había pensado entonces se me dijo que yo estoy en un grupo de Telegram de un nutricionista que todos los días suben cosas y demás y estamos la gente ahí como muy a tope y digo ah pues voy a probar y al final es uno de los grandes activos y de los grandes valores de Patreon de la gente que de hecho lo que hablábamos muchas veces a veces tengo que andar con el cuchillo de oye por favor salte del grupo porque si ya te ha salido Patreon no es justo para la gente que se queda que tú estés aquí no es nada personal contra ti tus nombres y tus apellidos pero por favor salte y al final el Patreon empezó por una práctica yo lo dije o sea yo llevaba ya un año publicando contenido todos los días no sé qué y al final dije voy a ver si esto de alguna manera lo puedo monetizar a ver si lo puedo por lo menos para quedarme en el camino porque al final si estás siempre publicando y siempre publicando por amor al arte está muy bien pero yo creo que eso se acaba cayendo pero por cuestiones de tiempo no por cuestiones de nada entonces dije bueno voy a intentar sacar contenido aquí más desarrollado más extensivo que en el podcast más frecuente y yo estuve un año publicando todos los días en Patreon desde lunes a viernes sábados y domingos porque ya todos los días un año de julio a julio todos los días sin falta falta un día o dos porque me pone enfermedad pero todos los días y mucha gente lo dejé por dos cosas una porque era una locura y también muchas veces lo que pasa yo creo que cuando tienes algo que decir o una experiencia que contar o algo nuevo que has descubierto está genial pero si siempre publicas por compromiso llega un momento en que las publicaciones pierden calidad no por nada porque yo creo que para ejercitar la disciplina está muy bien para obligarte a escribir está muy bien para mejorar como escritor está muy bien pero llega un momento en que pues chico hay veces que no tienes nada que decir o ya está entonces eso también llega y si tú publicas un post como para cumplir y quitártelo en medio eso también llega de pie de calidad entonces mucha gente también se salía por falta de ritmo se veía agobiada no te puedo seguir el ritmo escuchando me voy porque no puedo entonces yo dije vale si hay gente que sale por falta de ritmo hay gente que y yo estoy hasta las narices de publicar todos los días porque es que no me da la vida porque si además yo me iba de vacaciones y me sentía mal y era como no estoy publicando en Patreon y era como entonces ahora ya publico una o dos veces por semana post y podcast un poquito más largos más extensivos donde yo más profundo donde yo siempre intento aportar una cala de práctica que además me ha funcionado y lo hago por escrito en versión podcast y luego el club de lectura que también está muy guay entonces ahí eso es mi Patreon y es una cosa que es dinámica va evolucionando va cambiando como más a gusto me siento yo y más a gusto creo que se siente la gente y ahí ahí estamos entonces gracias me alegra mucho que te guste sí, sí yo te felicito porque como yo he estado de ese lado también sé que no es fácil crear algo así y tener la constancia y saber qué publicar y me ha pasado también lo que tú dices yo tuve un podcast de crianza que al principio no sabía muy bien bueno al principio pues eso que vas probando un poco y probé a hacer entrevistas y la gente no quería entrevistas la gente me quería a mí entonces vale yo puedo hacer el podcast sola hasta cierto punto porque llega un momento que no tengo nada más que decir me puedo repetir pero que aburrido también y claro acabó el podcast pues como el rosario de la aurora entonces ahora ya cuando saco un proyecto ya esto lo aprendí de Joan Gallardo lo saco con fecha de traducidad de este proyecto va a durar X episodios o X meses o lo que sea pero ya como ahí se va a acabar porque si no al final entras ahí como en ese bucle y ahora y ahora como he empezado tengo que seguir pues no pues como empecé la carrera y no por haber hecho dos años tengo que hacer dos más y veo que no me está aportando lo que creo que debería totalmente y entonces tu Patreon bueno tu Patreon no tu proyecto que empezó desde un interés puramente personal se ha convertido en tu negocio imagino o estás ahí ahí sí y ya tienes tu podcast tu Patreon y ahora un curso que es la nueva incorporación que yo no lo he hecho pero quiero que me cuentes ¿de dónde surgió la idea del curso? porque claro yo veo todo lo que ya haces ¿qué más tenías que aportar? pues yo creo que mucho al final yo siempre digo lo mismo yo creo que estoy empezando a rascar un poco la superficie del estoicismo hay muchísimo más debajo y me siguen llegando libros y cosas que yo no sabía ni que existían y que son increíbles ahora me estoy metiendo más no tanto en las técnicas que también que sigo descubriendo nuevas sino en la historia de los personajes en sus vidas en sus problemas en sus destierros en sus cosas que yo creo que son muy interesantes y luego es verdad que a mí no me gusta llamarlo negocio ¿sabes por qué? porque la raíz de la palabra negocio es negotium que es la negación del ocio negar el ocio entonces para mí ¡Uy! ¡No sabía eso! ¡Guau! Para mí eso sigue siendo un ocio y es verdad que lo estoy monetizando y que hoy en día vivo de ello pero ¿Cómo lo llamamos entonces? ¿El ocio monetizado ¿cómo lo llamamos? Yo lo llamo para mí es no sé no lo he planteado nunca pero yo necesito una palabra y vamos ahora hay que pensarlo hay que pensarla hay que pensarla pero sí no la había pensado nunca pero es verdad entonces al final bueno pues eso el curso que me lío yo es que me voy mucho por las ramas Laura tú corta no pasa nada el curso yo sentía varias cosas ¿no? varias cosas una es el Patreon muchas veces no se entiende bien todavía lo que es ¿no? porque yo creo que a la gente le gusta pagar por un paquete de algo ¿no? un curso un libro una asesoría una consultoría algo más o menos tangible ¿no? entonces si a mí me dices que yo me tengo que suscribir a una cosa yo me suscribo a Netflix que sé que hay series pero aquí que hay niveles que una cosa es un podcast una cosa es no sé qué tal yo no sé si entiendo bien tengo que pagar todos los meses si pago esto ¿a qué accedo? aunque yo creo que lo tengo muy claro explicado y le he dado 20.000 vueltas y le he revisado pues hay veces que te sigues liando yo creo que es lógico entonces al final dije vale es verdad también que si tú entras en Patreon ahora hay más de 250 artículos y podcast y dices ¿por dónde empiezo? claro el curso también respondía creo a una necesidad incluso propia de decir oye voy a ordenar todo este conocimiento voy a entregarlo de menos a más en forma de un paquetito de un curso y pues que esté como lo que para mí es más importante ahí condensado y tú dices vale quiero empezar por el estuicismo y me voy a tu Patreon a lo mejor no sé por qué artículo empiezo porque el primero es de julio de 2020 y estamos en febrero de 2022 pero si te vas aquí a Estoa aquí tienes el día 1 esto el día 2 esto y así 14 días y esto es la idea general esto es lo más válido o sea lo más válido no lo más estructurado y lo más de menos a más posible que yo he sido capaz de hacer y luego ya si quieres profundizar y demás vete a Patreon que ahí estamos haciendo redes y prácticas constantes pero el curso me parece que es algo que es primero que se entiende mejor segundo que tú sabes que pagas una cantidad y recibes algo a cambio ni todos los meses ni cosas raras y tercero que está como más estructural contenido está más pues eso es más claro es más digerible es más paso por paso y luego ya pues si quieres el Patreon pues ya te vas a Patreon pero yo creo que ahí también es una cosa que que vas descubriendo y vas aprendiendo sobre la marcha y bueno y yo como más he aprendido es haciéndolo al final me ha servido hasta a mí yo digo yo lo hago yo lo hago casi todos los días claro y cuál es el formato del curso es un curso cápsula que accedes a todo o lo vas liberando ¿cómo es? es un curso por email entonces al final a mí no me gustan estas cosas de a mí personalmente no digo que esté mal a mí no me gustan de te doy un contenido tú lo ves a tu ritmo y luego a los dos meses si no lo has hecho te lo te desaparece a mí me gusta que sea esto lo aprendí de SNK un poquito al día y todos los días tú te acuestas un poquito mejor de lo que te levantaste pero todos los días ¿no? en vez de la panzada diez minutitos aprendes algo entonces es un curso por email en el que tú te suscribes recibes un mail de bienvenida con enlaces a la comunidad que también hay una comunidad de curso y demás un cuaderno de trabajo un calendario y luego cada día durante los siguientes catorce recibes un email a las ocho de la mañana lo mando por la mañana temprano para que la gente lo vea desayunando o tal entonces en ese mail tienes ese mail está escrito pero también viene en versión podcast por si prefieres escucharlo porque yo entiendo que a la gente le gusta el podcast el podcast son cinco o seis minutos si lo lees pues el ratito que te lleve entonces está estructurado de la siguiente forma una pincelada práctica de vale los estuicos decían esto Marco Aurelio lo dice aquí Seneca aquí Episteto aquí este es el concepto esto es lo que significa y ahora es lo tienes que llevar a la práctica hoy y cógete tu cuaderno de trabajo y haz este ejercicio hoy que en el cuaderno de trabajo tienes una pregunta concreta de cuándo lo vas a hacer cómo lo vas a hacer y cómo vas a reflexionar entonces al final es vale durante esos catorce días todos los días haces una práctica diferente entonces cuando acaben los catorce días pues vas a tener una idea muy exhaustiva de lo que es el estuicismo de cómo llevarlo a la práctica y lo más interesante es que lo vas a tener como email en tu bandeja de entrada entonces siempre puedes volver a él siempre que quieras porque a mí me gusta mucho yo siempre pienso lo que dice Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río entonces lo que a ti te puede decir hoy esto a lo mejor esta práctica hoy no te dice nada mañana te pasa algo y vuelves y dices uff ahora lo entiendo mira esto que me quiere decir ahora lo puedo interiorizar mejor entonces al final ¿qué ventaja tiene? pues el formato email condensable y demás digerible muy pequeñito está todo ahí y tal desventaja que la gente se lo reenvía porque a mí ya me está llegando gente que me ha dicho oye manden reenviar tu email y yo bueno si hace un PDF lo van a falsificar claro es que con lo digital es lo que pasa al final a mí en eso me gusta mucho el enfoque de Leo Babauta que me acuerdo yo lo seguía hace muchos no sé si sigue publicando este hombre yo lo seguía igual en el año 2006 o 2007 te estoy hablando y en su página tenía en vez del copyright no sé cómo lo llamaba pero era como el no copyright y era mira si quieres cópiame porque igualmente tú no eres yo si tú copiando esto consigues darle como otra forma y hacer algo incluso monetizarlo pues ole tú pero al que le guste lo mío no le va a gustar la copia y ahí como que tenía muy seguro eso ¿no? sabía que pues que lo digital no le puedes poner puertas al campo pero que al final si lo que tú haces es un proyecto verdaderamente personal en el que le pones algo de ti la gente al final se va al original y al final esto es sustitucismo yo digo mira Pepe hay cosas que puedes controlar y cosas que no también si tú la sacas por email sabes que se puede reenviar vale no lo puedes controlar ¿cómo lo gestiono? ¿cómo seguir reaccionando? y digo vale varias cosas punto número uno el sustitucismo es actuar con virtud tenemos las virtudes si la gente se lo está reenviando ya está fallando en algo eso va a empezar suspendidos del curso bueno al final es interno es interno si tú para mí la virtud es actuar lo mejor que sepas bueno esto luego si quieres hablamos de ello porque es un tema delicado pero al final si tú crees que enviándolo a otra persona y reenviando el trabajo de alguien es tu mejor forma de actuar pues tú verás lo que haces es tu diálogo interno es tu vida a mí me da exactamente igual porque no te conozco y luego el punto número dos si tú recibes un curso por email en vez de comprarlo yo creo que al final la compra nos gusta tenemos estigmas con el dinero esas creencias cuando tú pagas por algo es más probable que lo hagas que si lo compras gratis que si lo haces gratis entonces si te lo reenvían pues a lo mejor tienes mucha disciplina hay una voluntad de hierro y demás y lo vas a ir haciendo y genial pero yo creo que lo más probable es que no lo hagas entonces digo mira si la gente que no que está aquí es porque es porque no quiere entonces no puedes hacer nada no pasa nada que sea lo mejor que sepas y ya está y sigue con tu vida y a trabajar que no puedes hacer otra cosa ahora mismo y luego tiene una parte positiva que es que más gente te va a conocer si lo reenvían es que es así eso decía Tim Ferriss también Tim Ferriss cuando sacó el libro este de la semana laboral de cuatro horas me encantó a mí me gustó mucho también hay cosas que bueno evidentemente no se las compro pero otras que sí y y él al parecer un día esto lo cuenta en el otro libro que tiene Armas de Titanes que hace entrevistas a gente y demás entonces en una de ellas cuenta que él estaba súper frustrado porque le veía que le llegaban gente que le había copiado su curso el libro que se lo había falsificado que estaba en PDF no sé qué y un chico que estaba con él que era Matt Buellenberg que es el el fundador de WordPress le dijo mira Tim esto es publicidad gratis y quien te esté pirateando el curso o te va haciendo es porque no te va a comprar entonces te tiene que dar igual porque la gente que coge el libro en PDF tuyo gratis no va a comprar nada tú entonces tómatelo y dijo pues es verdad entonces al final es como bueno es que no puedes hacer nada si no y bueno pero yo le daría otra vuelta la gente que lo piratea no es una venta perdida obviamente porque no estaba dispuesta a pagarlo pero a lo mejor se lo lee y le gusta y el próximo sí que te lo compre es posible eso pasa también en cualquier caso no lo puedes controlar por lo tanto eso está claro es que al final pero es que esto es muy práctico a mí me ha ayudado de verdad muchas cosas que tú te frustras y dices pero si es que no puedo hacer nada no puedo hacer absolutamente nada para qué vas a estar aquí cabreado con tus hijos comiendo pero disfruta de la comida y déjate de historias porque no puedes hacer nada ya está te voy a hacer una una pregunta difícil porque otra otra vez me voy al paralelismo con los métodos educativos y todo eso ha habido alguna vez en que hayas sentido que el haberte dedicado al menos públicamente a un poco pues al estoicismo que te ha ayudado mucho en tu día a día pero hay algún momento en que hayas visto que ha sido como un encasillamiento que en vez de ayudarte ha sido lo contrario no sé si me explico sí sí lo he sentido sí lo he sentido y lo siento no a menudo pero con cierta frecuencia pero sobre todo lo siento también cuando estoy en piloto automático muchas veces en el sentido de los propios estoicos te lo dicen Pepe si esto a ti no te encaja no te funciona no lo hagas no lo hagas no tienes por qué hacerlo porque tú hablas de estoicismo a mí me gusta mucho disfrutar de una comida con amigos con vino de cerveza si te tratas de tomarte una copa y no pasa nada lo importante es que no la líes pero entonces al final es como ahí estás aplicando el estoicismo sin darte cuenta los estoicos siempre dicen actúa con moderación entonces muchas veces yo pienso un estoico no se toma una copa de vino y pienso bueno pues tómatela tú si a ti te apetece tómatela lo importante es que después de esa copa de vino no vayan tres copas y siete chupitos y te acabas peleando con alguien pero no pasa nada no pasa nada o sea si te tomas algo entonces al final es como digo joder muchas veces se malinterpreta pero a veces hasta yo mismo lo malinterpreto porque tú cuando porque no caes en eso entonces al final es como bueno a mí me gusta esto que dice Naval Ravikant muchas veces a lo mejor dice bueno hizo que dice Naval Ravikant pero Naval Ravikant no es estoico y yo digo no pasa nada no pasa nada pero eso también se aprende porque al final es como bueno estoico 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 y tú no hay que ser flexible y el mismo Seneca te lo dice no pasa nada sigue otros caminos y este no te convence entonces yo yo no creo en el destino de los estoicos ni en el logo ni en el cosmos y todo esto pero si uno me priva de ciertas técnicas psicológicas hacerlas mejor otras peor y al final es lo que dice el propio Pierre Hadot que era un filósofo que estudió los estoicos esto es el discurso de dominar el arte de dominar el discurso interior entonces intenta dominar tu discurso interior para que no juegue contra ti y si un día te equivocas por lo que sea o lo que haces no es súper estoico o episteto no pasa nada a ti te hace feliz a ti te hace bien no haces daño a nadie no pasa nada pues ya está eso es lo más importante es que tengo la sensación de que no sé si por las redes sociales que lo vemos todo y tienes que estar como si estás en esta cajita estás en esta cajita y de aquí no te puedes salir y tienes que hacer lo que digan los de esta cajita y no o a veces parece que es que no pero lo que tú dices al final es actuar con virtud pues eso luego lo aplicas tú según tus circunstancias y lo que sientas en ese momento sin hacer daño a nadie ni a ti mismo el primero y ya está eso me parece una reflexión importante de hacer también porque si no siento que se cae un poco en eso pero a mí a veces me ha pasado como yo con mis hijos he hecho un tipo de educación en casa que se llama unschooling que es como radicalmente libre claro en cuanto la gente ha visto que yo me salía un poquito de ahí es como pero eso no es bueno y qué o podemos discutir si lo es o no lo es pero es que me da igual yo en cada momento hago lo que pienso que tengo que hacer y se encaja en la etiqueta bien y si no también eso es eso es al final lo bueno que tiene esto por ejemplo volviendo al tema es que no tú no tienes un dios aquí ni tienes que rezar a nadie ni tienes que hacer lo que un dios te haya dicho entonces al final yo entiendo que a lo mejor una religión pues dices bueno mira yo que sé la religión esta que sigo tan fiel pues tal pero aquí no tienes que rezar a nadie no tienes que darle solo a ti mismo entonces y luego lo que dices tú estoy muy de acuerdo porque por ejemplo en nuestro caso en nuestro caso nos propusimos mi mujer y yo digo en nuestro caso comer menos carne menos cantidad de carne en plan de no comer siempre carne con algo sino comer un poquito menos de carne entonces la gente enseguida lo interpretó como eres vegano entonces ves la cajita la cajita tú vas a un sitio y dices sí pues vale pedimos jamón y la gente ya decía pero tú no eras vegano al segundo y es como vamos a ver a ver a ver a ver es como estamos siempre ahí y a veces podemos caer nosotros mismos en esos errores yo no digo que yo no haya caído nunca pero es como hay que salir un poco de esas etiquetas yo creo que también nos reunimos en tribus y nos etiquetamos y nos identificamos con ciertos sectores pero salirte de vez en cuando pues no pasa nada no tienes que estar ahí a 100% o a cero somos muy dicotómicos no 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 un poco de gris aquí nos dicen aquí nos dicen que podemos llamarlo si ocio pero sobre lo que decíamos de negocio pero no porque porque lo que yo pido es una pregunta para el ocio monetizado no solo para el ocio claro si ocio es ocio ¿no? claro el ocio si ocio es ocio y negocio es no ocio y yo quiero ocio monetizado porque realmente es lo que yo hago hace muchos años yo los trabajos que yo hago los disfruto y la mayoría de ellos los haría aunque no me pagaran o aunque me pagaran menos y hay que buscar una palabra para eso y hablando de palabras ¿por qué tu curso se llama Estoa? Estoa porque la Estoa es donde Zenón de Sitio que fue fundador del estoicismo enseñaba sus lecciones impartía sus clases y por eso estoicismo se llama viene de Estoa al principio se llamaban zenonianos creo que era por la figura de Zenón pero como él impartía las clases en esa Estoa pues que la Estoa al final es un pórtico pintado es la típica es como un porche si tú pones Estoa en Google te sale pues la típica este con columnas que así como que hay como un pasaje y como está techado es como un porche entonces ahí Zenón enseñaba en la Estoa entonces al final como es un repaso un poco de todo de todas las cosas más importantes que yo considero más importantes del estoicismo le llamé Estoa por eso porque es una palabra es fácil de recordar yo creo y al final pues condensa un poco toda la la idea de lo que es el curso entonces dije bueno te hace un buen nombre al final si pones no sé luego le pones el subtítulo este sabiduría clásica para la vida moderna que creo que es eso pero si pones yo que sé algo muy largo pues igual es más difícil de entender o tal y yo creo que esto lo condensa perfectamente claro y está muy bien traído lo que pasa que pienso que a mucha gente va a pensar esto que esto que significa entonces bueno se empiezan a culturizar desde el propio título del curso del curso aquí antes de empezar ya te habían dejado el primer mensaje que es un grande a esto le has pagado ¿no? lo conozco y es muy estoico también a él le gusta mucho el tema de las que hicimos sí, sí, sí y para para la gente que no sabe bien esto del estoicismo porque hemos hablado mucho de vale que depende de ti que no depende de ti pero se pueden hacer o sea ¿cómo explicarías tú cómo es el día a día de una persona que vive según los principios del estoicismo como qué sería lo que tienen en común? vale a ver el estoicismo es una filosofía que aboga mucho por el uso de la razón ellos siempre dicen que tienes que actuar conforme a tu naturaleza vale entonces cuál es tu naturaleza o es la naturaleza yo al principio creía que era irse a la montaña o pasar por el bosque de la naturaleza pero no tiene nada que ver con eso tu naturaleza es que eres un ser racional no como los animales no como las plantas entonces si tú actúas sin utilizar la razón de alguna manera estás siendo un poco animal o un poco planta estás como dejándote llevar por tu instinto y aunque tienes un instinto está bien pero tienes que utilizar la razón entonces esto utilizar la razón también requiere ser presente no dejarte llevar por esas emociones de forma apasionada y demás entonces utilizar la razón en el momento presente es por ejemplo por las mañanas prepararte para lo que vas a para lo que ese día te va a deparar es decir un estoico cuando se levanta Marco Brille lo hacía Seneca lo hacía dice vale hoy que voy a tener delante hoy que aquí hay muchas técnicas ¿no? premitatio malorum que esto parece una palabra de Harry Potter pero es latín ¿qué cosas malas me he encontrado y qué adversidades creo que me voy a encontrar ¿no? cuando lo encuentre ¿cómo quiero actuar? ¿cómo quiero recordarme? ¿cómo quiero enfrentarme a ello? ¿cómo los estoicos pensaban que las adversidades eran pruebas de los dioses? los dioses te mandan pruebas para ver de qué estás hecho para ver si de verdad eres estoico o no entonces dices vale ¿cómo quiero responder yo a esto? por las mañanas te sientas te preparas un poco para el día hoy me voy a encontrar esto hoy aquello esto creo que me voy a encontrar tal que está bajo mi control ¿cómo me preparo para ello? ¿cómo quiero actuar? entonces luego durante el día ellos utilizaban estas inquiriciones para estas frases estos aforismos estas máximas para recordarse cómo actuar traído al mundo moderno ponte un post-it ponte una nota en el móvil una alarma algo que te recuerde cómo actuar y luego por la noche reflexiona sobre ello aprende sobre ello porque es el único camino de mejora Seneca dice al final que cuando su mujer se iba a dar su mujer se acostaba él se reunía consigo mismo y de la misma forma que que tú le presentas pruebas ante un juez para en un en un en un proceso tienes que presentarte pruebas a ti mismo de que has hecho bien de que has hecho mal porque no como si fuera un sumario entonces tú tienes que hacer vale esta mañana me propuse esto pero cuando ha llegado el momento no he sabido hacerlo ¿por qué? ¿qué he hecho mal? ¿qué puedo hacer mejor mañana? cuando cuando ha pasado esto mira pues esto no me lo esperaba mañana me lo iba a preparar mejor al final es un loop de preparación reflexión preparación reflexión preparación reflexión que te ayuda a mejorar a largo plazo es simplemente decir vale ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿cómo quiero enfrentarme a las cosas? con sabiduría con coraje con justicia con virtud que son sus valores y luego por la noche vale ¿fui capaz de hacerlo? me enfrenté a eso porque lo que tú haces es lo que dice el tipo de persona que tú eres no lo que dice sino lo que haces entonces al final me comporté así no me comporté así ¿por qué? ¿qué falló? ¿cómo lo puedo hacer mejor mañana? eso aplicado a largo plazo pues es muy potente es una herramienta de mejora muy buena y eso es básicamente un poco la idea de luego ya de mil técnicas pero eso es un ejercicio muy útil y además lo he puesto en Instagram preparación acción y reflexión yo lo dividiría así está muy bien explicado porque yo tengo la sensación vuelvo a lo que te he dicho al principio de que estaba de moda siento que al menos en redes se está reduciendo un poco el tema a tienes que hacer ejercicio tienes que madrugar tienes que no sé comer moderadamente como cosas muy concretas que tampoco tienen por qué ser o sea que como que mucha gente se queda como en el detalle sí 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 si no haces yo que sé lo típico decimos siempre si no haces un ayuno de 16 horas y es de 14 ya no estás tu metabolismo no sé qué si no haces 20 repeticiones y haces 15 ya no no es como lo que hagas consistentemente en el largo plazo durante el día a día está bien y lo que dices es muy oportuno porque al final todo esto que has dicho tiene que ver mucho con la disciplina con comer bien con hacer deporte con no sé qué pero esa es una de las cuatro virtudes estoicas hay otras tres y una de ellas es la justicia pero la justicia se entiende como bondad o como moralidad entonces no es solo la disciplina no es solo tú no solo tienes que hacer ejercicio y deporte y no sé qué sino que te tienes que portar bien con los demás contigo mismo pensar en escuchar a los demás pensar como pensar como tus acciones les influyen pensar en la sociedad qué aportas no eres solo tú no es solo deporte hay más gente entonces claro eso en las redes se ve menos yo creo porque al final es como a ver si tienes muchos más likes una foto tuya haciendo dominadas enseñando abdominales y poniéndote mira antes estaba gordo y ahora estoy delegado y he hecho esto por el camino entonces al final es como bueno ya pero a lo mejor no te aguanta nadie claro y cuáles son las otras pues esa es templanza esa es templanza o disciplina autocontrol y luego está la justicia que hemos dicho ahora mismo que es la bondad moralidad pensar en los demás está el coraje que es vale hazlo aunque te dé miedo enfrentate a las cosas que te dan miedo y luego está la sabiduría práctica o prudencia que no es lo mismo que viene el término griego frónesis no sofía sofía es saber erudición conocimiento frónesis es eso llevado a la práctica a tu vida es decir tú acumulas muchos conocimientos yo me leo muchos libros de homeschooling y lo que tú quieras pero no tengo hijos así que no lo puedo aplicar entonces sé mucho pero no sé cómo se lleva la práctica esa es la tal entonces los estoicos seguían mucho esta figura de Aristóteles en el sentido del justo medio para la virtud que es lo que se ha dicho siempre que la virtud está en el punto medio entonces aplicado al coraje por ejemplo el coraje no es ni temeridad de ponerte delante de un león ni cobardía de no soy capaz de contestarle a alguien porque te da miedo entonces ese es el punto intermedio ahí está la virtud busca la virtud en la sabiduría en la justicia en la templanza y en el coraje en la templanza por ejemplo y siempre muy disciplinado no tienes que levantar las 4 de la mañana para meditar 7 horas ni pereza y deja día sino punto medio autocontrol es un poco utilizar la razón para todo en el sentido claro no has hecho algún podcast a lo mejor lo has hecho si yo no me he enterado con la relación del estoicismo y el cristianismo porque yo veo mucha similitud tengo previsto entrevistar a un chico que es teólogo que es un flipado del estoicismo y del cristianismo de las dos cosas ah pues me encantará ese entonces yo por mi yo recibí más bueno una educación cristiana además yo iba a catequesis iba a todo esto pero a mí siempre me echaban yo cuando iba a catequesis a los 5 minutos ya estaba fuera jugando a fútbol porque me habían echado porque es que genuinamente no me interesaba entonces yo sí que he crecido en una familia cristiana pero no sé porque no me interesaba entonces ahí me falta mucho y quiero traer a alguien que sí sepa sobre ello en profundidad y que diga esto en ese sentido al final recordemos que Seneca nació más o menos cuando Jesucristo más o menos en la misma época un año antes o dos no se sabe exactamente y se dice que mantuvo correspondencia con San Pablo no se sabe tampoco dicen que es mentira no lo sé pero es verdad que el cristianismo primitivo está muy influenciado por el estoicismo porque de sus 7 virtudes 4 son las estoicas fe, esperanza y caridad creo que son al final son las 4 historias más esas entonces ahí se ven mucho se ven muchos paralelismos que yo creo que es muy interesante pero como yo no controlo el tema por eso sí que quiero traer a alguien que sepa mucho entonces bueno lo estaré esperando estupendo bueno yo voy a terminar recomendando la película que no voy a decir de qué va porque no quiero hacer spoiler a lo mejor la has visto Cuestión de Tiempo ¿la has visto? no, me la apunto pues es una película que de esas que no sé en qué creo que estaba en Prime donde la vi yo me salía siempre recomendada y nunca la ponía porque la sinopsis era que un chico cuando cumplía no sé cuántos años 18, 20 o lo que fuesen su padre le contaba un secreto de familia que era que los hombres de la familia podían viajar atrás en el tiempo y pensé va otra peli de que se va para atrás hasta que conquista la chica y que aburrido y el otro día no sé por qué la puse y me llevó una sorpresa con esa peli y con el mensaje final y creo que tiene algo que ver con el espeicismo también creo que la veas vale y ya me comentarás ¿vale? genial genial bueno Pepe pues algún mensaje final que quieras dar hemos tenido gente aquí conectada que no nos han dejado mensajes no sé si es porque estaban ahí escuchando atentamente podían haber aprovechado para preguntar pero no lo han hecho entonces voy a poner aquí tu twitter yo recomiendo mucho el Patreon de Pepe yo estoy ahí es ya de las pocas personas que yo patrocino y gracias precisamente porque aparte que me parece bien o sea yo suelo escuchar tu podcast pues me parece correcto como devolverte ¿no? pero aparte de la comunidad que has creado ahí me parece espectacular yo sé que no es fácil montar una comunidad que funcione y y se está muy a gusto ahí así que por eso también lo recomiendo muchas gracias muchas gracias que guay y voy a dejar en la descripción del vídeo el el enlace al curso que yo todavía no lo he hecho pero me parece bien eso de tenerlo todo mascarito y todo ordenadito me parece que ha sido una buena idea gracias pues espero que te guste ya me dirás mira aquí tenemos otra fan mira fan de Pepe y de Joan Gallardo un día nos juntaremos todos y haremos aquí un directo de tres horas para hablar con la gente yo encantado Joan Gallardo es un un máquina el libro que sacó hace poco lo tengo aquí también lo terminé el otro día el de Nunca renuncies a ser feliz y brazo muchos decimos ahí aunque no sé si él es consciente de que no de hecho creo que sí recomienda dos o tres libros de los estoicos en su bibliografía las meditaciones brevedad de la vida creo que está por ahí no sé cuáles están y también le he entrevistado dentro de poco sobre el libro precisamente porque me encantó me encantó así que gracias Arantxa genial Pepe pues muchas gracias por haber venido aquí gracias a ti y espero que me cuentes el tema este del esteticismo y los niños hablaremos chao 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 chao